Radio TV punto MX presenta Bienvenidos a Coaching al Desnudo, el espacio honesto del coaching Bienvenidos a un programa más de Coaching al Desnudo El espacio honesto del coaching Bueno pues bienvenidos, buenas tardes Bueno, recordando nuestras redes sociales Coaching al Desnudo en Facebook Y en Twitter, arroba Coaching Desnudo Ahí nos encuentras, la tuya Liz Liz y Camacho Facebook Y ahí me encuentras como Julio Álvarez Master Coaching Integrativo en Facebook Y bueno, el día de hoy con un tema bastante, bastante interesante Que a mí me apasiona Porque yo, el principio de mi carrera siempre fue a partir de las empresas Me dedico al coaching porque Dios es grande Pero, por mi otra carrera, por la psicología Pero, la verdad es que, es que, es que las empresas es lo que, es uno de los temas que más me apasiona Entonces, y además que lo he llevado acá durante muchísimos años en mi vida Hoy vamos a hablar de negocios Liz Excelente De negocios con valor Negocios con valor O sea, no nada más solo negocios, sino negocios con valor Con valor Ok Uno, uno de los elementos claves es ese, ¿no? Claro Que le podamos dar precisamente a esa empresa o a ese negocio un valor, el valor agregado Que lo distinga justamente de lo que están haciendo otros competidores Entonces, que la competencia, fíjate que al final del día no es tan mala, ¿eh? No, de hecho la competencia hace que, pues, el mercado se expanda Exige la competencia Mucho gente le tiene miedo a la competencia porque la competencia te exige O sea, en el momento que tienes más competidores Pues evidentemente tendrás que distinguirte por ser el mejor en tu rama O el más experto O tener distinciones específicas, innovaciones o cosas distintas Por lo cual irían contigo en vez de irse con, precisamente con la globalidad Con todo, con cualquier otro de los demás Pero quiero decirte una cosa Bueno, dos puntos importantes Con los que quiero iniciar el programa Porque me gusta iniciar los programas con polémica Liz Ah, caray, a ver Es parte de mi historia Ya lo sabes Entonces, primero Primero Si no sabes vender No te gusta O no, o simplemente no quieres No emprendas Ok A ese nivel Ya, ya, nuestro invitado a rato nos va a decir si esto es cierto o es falso Eso es algo muy personal Lo estoy transmitiendo desde acá En mi experiencia ya de casi 20 años, él dice Sí Haciendo empresas Haciendo muchas cosas de esto Y además, y lo más importante Bueno, pero ¿y si quiero prender y me rodeo a alguien que sepa vender? Ah, bueno, entonces tienes que asesorarte o rodearte de alguien que sea muy experto en ventas Pero tú tienes que saber también de ventas, aunque tú no lo hagas Ok Hacerte experto Sí, quería que como que esto quedara claro Hacerte experto Sí, porque muchas personas me dicen eso, ¿eh? Ajá Pero si yo no quiero Pues Dios te bendiga, Rey Sí, porque muchas personas dicen Bueno, ok, yo no No se me da, por ejemplo No se me da No se me da No tengo talento para vender Entonces yo contrato a alguien que venda Pero cómo le vas a tú vender tu mismo producto a tus vendedores para que ellos puedan transmitir el producto Y eso que acabas de decir, Elisa, es bien interesante ¿Sabes por qué? Porque me remonta a la época cuando yo empezaba a ser consultor y asesor en empresas Donde los dueños me decían Oye, Julio, pero es que a mí no sé eso de las ventas, no se me da ¿Sabes? Es un paradigma, ¿eh? Es una creencia limitante O sea, no es que no se te dé, es que tienes miedo Así, te lo suelto como va ¿Y tienes miedo a...? ¿Tienes miedo a...? Pues a perder o a ser rechazado Sí, el típico, no El miedo al no Sí, claro O sea, al rechazo Exacto Entonces, como tenemos miedo al rechazo Como tenemos miedo a perder Tenemos miedo que no funcione Entonces le huyo a las ventas Y entonces me agarro a alguien que Este es muy bueno para las ventas A ver, a ver, le vas, ¿no? Igual le doy un poco para adelante Lo que puede pasar Ya ha pasado, lo he visto Es que algunas veces Pues el que está, es muy bueno o muy buena haciendo ventas Pues este, se va con el negocio a otro lado Claro Y luego el dueño del negocio Se queda, pues, pintando colores Bueno, es que ahí estás tocando ya como que Es que es tan amplio este tema Porque obviamente también cuando Cuando una persona se te va Es porque también no hubo la suficiente motivación De tu parte como empleador Para que la persona se sintiera motivada Y se quedara contigo Y creciera contigo en tu negocio Motivación y estímulo Así es O sea, motivación e inspiración Tiene que haber siempre esto Tanto de tu parte como de la gente Así es Las dos tienen que estar ahí Equilibrándose todo el tiempo Además, no es algo casado No es algo que digas Esto es así Y así se va a quedar los siguientes 25 años No, no Porque entonces desaparece el negocio Si el negocio no muta Y no va creciendo Entonces desaparece O al Bueno, son pruebas O sea, a veces los negocios No van creciendo de primera instancia Por eso se hacen planes Para eso se hacen proyectos Estrategias Para eso se hacen estrategias Para eso se utilizan las actividades clave En una planeación estratégica Para saber Hacia dónde voy a dirigirme Y cómo lo voy a hacer Porque el negocio es cambiante Si no somos capaces De adecuarnos a nuestro mercado Ir cambiando con él Nos va a llevar la tristeza Como dicen por ahí O sea, entonces a ver Dos cosas Hay que empezar con dos cosas Uno Si no sabes vender O no te gusta vender O no quieres vender No emprendas No emprendas O sea, es Lapidario O sea, te lo digo Así como va Tal cual ¿Sale? Y como dice Lisa Ahí acomodándola Pues este Pues me acerco a alguien Que sí le sepa mucho Y de todas maneras Tú vas a tener que saberla Claro ¿Sí? Empezamos con esa polémica Segunda parte de la polémica Segunda parte de la polémica Es importante Muy importante Que establezcas claramente Tus objetivos De Y que sepas diferenciar Entre un negocio Lo que es un negocio Y lo que es una empresa Porque no son lo mismo ¿De acuerdo? Que establezcas claramente Tus objetivos Y sepas diferenciar Entre lo que es Un negocio O una empresa Y lo que es una empresa No es lo mismo Ser autoempleado O empleado De tu propio negocio Pues porque es un negocio En donde tú estás trabajando En donde tú estás llevando Cosas y haces cosas Que te gustan O para las que eres muy bueno Ojo A crear una empresa Una empresa En donde tienes que pagarle A otros Para que esos otros Y en conjunto contigo Que van a hacer un trabajo En equipo Vayan para arriba O sea crezcan Una empresa Es una entidad moral Y es una entidad Por sí misma Y tiene vida propia Acostúmbrate a pagar Acostúmbrate a pagar Esas rentitas llamadas Nómina Que son las que te van a convertir En un empresario Claro Antes de eso Sigues siendo Un autoempleado O sigues teniendo Ese pequeño negocio ¿De acuerdo? ¿Qué te parece Si empezamos con el Con el intro? ¿Sí? Producer Empezamos con el intro Y ahorita regresamos Presentamos el invitado Gracias producción Y seguimos con el tema Gracias producción Y regresamos Y regresamos Bueno pues ¿Qué tal Liz? Ay es que Bueno yo vi esta película La verdad es muy inspiradora A mí me gusta Me gusta este final Porque Te planteé algo Bien interesante ¿No? Si Si nos consideran locos Por querer cambiar el mundo Somos precisamente Los que lo hacemos Todo el tiempo Claro Claro Porque el común de la gente Tiene como el Miedo El miedo O la ideología Ya muy arraigada Que cuando llega otra persona Con una idea O innovando Pues obviamente te asusta Dices no Es que esto siempre ha sido así Queremos Queremos querer Queremos querer Queremos querer Queremos más bien Ok Seguir queriendo Que las cosas sigan Como nos acomoda Como es más fácil Claro Eso es súper común Entonces En los negocios Eso no funciona Esto no funciona Mira me he topado Con Yo he dado Hasta el momento Hemos dado ¿Cuántas certificaciones? Dicen Diez Diez generaciones Vamos a la décima Este Más de ciento sesenta Casi ya doscientos coaches Certificados en solo tres años Más de dos millones y medio De facturaciones O sea mucho más En menos de tres años Nada más Las certificaciones Sí claro No estoy contemplando El empresarial Los talleres que hacemos En el colegio Congreso Las conferencias Los congresos No estoy contando nada más Estoy solamente hablando Solamente de certificación en coaching Entramos a un mercado En donde era bien complicado Donde sigue siendo bien complicado Estar Llegar Y mantenerse Sería primero llegar Luego estar Y luego mantenerse Es un mercado bien complejo Porque cada vez hay más Porque cada Como lo Es como jugar fútbol ¿No? ¿Cómo jugar qué? Fútbol Fútbol Está viendo la pelota Y en ese momento Tiene que tomar decisiones A partir de todo su entrenamiento Fíjate lo que voy a decir A partir de todo su entrenamiento Para saber hacia dónde dirigirse Hacia dónde tirar el balón ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y qué decisión tomar? Le tiro a gol Se la doy al compañero Lo paso atrás Para que armemos una mejor ofensiva O sea ¿Qué vamos a hacer? Entrenamiento físico y mental Y mental De los dos Creo que a mi punto de vista Este Debería de estar Equilibrado Equilibrado No nada más Porque Esto es como ha cambiado mucho Últimamente los deportes Que ya están trabajando Con las personas a nivel mental Mucho mental Igual cuando tienes tu negocio Tienes que también prepararte mentalmente Mucho Para todo lo que viene Pero es lo que dije Liz Entrenar Sí Entrenarse La mayoría de las personas Que quieren emprender un negocio No se entrenan Liz No La mayoría Lo que he observado es De estos casi doscientos coaches Que tenemos en la ICS Smart Coaching Muchos de ellos Saliendo de la certificación Me preguntan O me dicen O se acercan al colegio Para decirme A ver Quiero hacer una empresa Quiero tener Empezar mis sesiones uno a uno Poner mi consultorio Ser conferencista Quiero dar cursos también Quiero dar certificaciones también ¿Por qué no? Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro También quiero salir en la tele Julio O sea Se me ha acercado de todo un poco De todo Pero La mayoría Cuando empiezan Cuando empezamos a trabajar No, no todos Afortunadamente Hay muchos coaches Wow En excelente condición Pero algunos Cuando empezamos a trabajar ya Ahora sí que en la vida real ¿No? Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Aplícate aquí Aplícate allá Haz esto Haz lo otro Este Empiezan A desistir Sí, claro La antesala del éxito No es para todos La antesala en la empresa Tampoco A mí me gustaría presentar Entonces A un A un consultor de negocios Muy interesante Que conocí Conocí hace poco Pero que la verdad Nos hemos llevado muy bien Porque Tiene una forma de hacer negocios Muy interesante A mí me gusta mucho Él es José Armando Guerra Él es consultor de negocios Es gerente Precisamente también En Bueno ya tienes mucho tiempo Con la Con la Incubadora Incubadora de negocios ¿No José Armando? Así es Le damos un aplauso Armando Bienvenido Bienvenido Armando Que está aquí José Armando Guerra Como empresario también Y como experto De hecho En precisamente La consultoría de negocios Desde la incubadora Y en estas incubadoras ¿Cómo te llega la gente? Bueno primero Muchas gracias por la invitación Julio Gracias Gracias por acompañarnos Pues mira ¿Cómo nos llega la gente A la incubadora? Es bien interesante Fíjate que Últimamente Nos están llegando Por redes sociales Tenemos una captación De mercado Ahí a través De redes sociales Casi no salimos A captar Clientes Tenemos ya Pues en esa trayectoria De seis años En la incubadora Pues fuimos Tocando Tocando puertas Picando piedra Como ustedes Igual lo han hecho Y hoy en día Es mucho más fácil La captación Pero hoy nos llega Mucha mujer Fíjate Julio Que es algo interesante Que te voy a comentar Nosotros Llevamos Un 70 75% De captación Del 100% De nuestros clientes Un 70 Un 70% Un 70% Un 75% Son mujeres Hay un gran interés De ese sector El femenino Por emprender un negocio Por iniciar un negocio Y hay muchas Muchas cosas Que las motivan Pero por ahí Estamos Tenemos redes sociales Nos llega También por cuestiones Este gobierno Gobierno local Gobierno estatal Nos canaliza A emprendedores Que llegan a ellos A solicitarle Algún tipo De apoyo Nos los canalizan Por la zona geográfica En donde nosotros Nos dedicamos Bueno Estás en la zona Oriente del Estado de México Ve con ellos Bueno Es que déjame decirte Armando Liz Que de hecho El sector femenino En los negocios Justamente No por nada Las tiendas Como el Palacio de Hierro Como Liverpool Y todas estas tiendas Tan grandes No por nada El Distrito Federal Metropolitano En el Estado de México Se han convertido En la ciudad De los morts Sí, claro De este Tantos centros comerciales Tan gigantescos que hay O sea No son centros comerciales Y que ya No están dando abasto Y a pesar Abre uno nuevo Y se hiperllena Y están llenos Todos los demás también ¿Sabes cuál es El mercado Que se está comprando En estos lugares? El mercado femenino El 70% son mujeres Claro Claro, por supuesto El 70% son mujeres El mercado femenino Es amplísimo Hay muchas maneras De atender Obviamente De manera positiva De manera muy buena Este mercado Pero es un mercado Con toda Que viene con toda la fuerza Como bien lo dijiste Y que está emprendiendo Actualmente en México El mercado femenino Es de los dos Más que más femenino Pero sabemos que ¿Qué te parece si continuamos Después de Continuamos el tema Después de un cortecito Un breve corte Regresamos 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 Súper padre No te despegues A ver Pero como A ver Yo le quiero preguntar Armando Primero Aquí tengo Les preguntan Las anote y todo Para que no se me olvidaran A ver ¿Cómo funciona Una incubadora De negocios Armando? Porque las personas Que nos ven Dicen Yo quiero hacer negocio Y luego me ofrecen A ver Están en el mercado Ahorita Ofreciéndose Sobre todo En el mercado De servicios Que es en el que Estamos nosotros Ofreciéndose Muchos tipos Muchos tipos De negocios Así es Los multiniveles Abundan Ok No los veo Nada malos Están padres Pero sigo Trabajando para otros Claro O sea El negocio multinivel Es algo bien interesante Porque te dolan La píldora bien padre Te dicen que vas a trabajar Para ti Que vas a ganar De dinero Que te vas a hacer Súper rico Que es diferente A todos los que conoces Que no vas a vender Pero sigues Trabajando Todo eso es falso Todo eso es falso Todo eso es falso O sea Si vas a vender Si estás trabajando Para otros De hecho Estás trabajando Para otros Y este Y hay que trabajarle duro Hay que trabajarle Durísimo O sea Esa formulita Que te quieren vender Hoy en día De hacerte rico En dos días Híjole A eso quiero tocar O sea A ver Armando Hoy en día En el mercado de servicios Está bien menoseado Así es Entonces hay mucho 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 Y te ofrecen cualquier cosa Te ofrecen desde Toma mi curso Para que después Lo repliques Y lo des Ok Te voy a contestar La primera pregunta Julio Que es una incubadora De empresas Bueno Una incubadora de empresas Es una Somos una consultoría Así como ustedes Solo que estamos Acreditados por la Secretaría de Economía Para crear y desarrollar Empresas Exacto Entonces nos creamos Y desarrollamos empresas Hay criterios Hay lineamientos Que nos pide la autoridad Para crear y desarrollar Una empresa Hace rato en el corte Comentamos Bueno ¿Cuáles son las características Que tiene que tener un emprendedor? A nosotros nos dicen Un emprendedor Es aquella persona Que tiene un RFC reciente No más de allá de dos años Ok No más de allá de dos años Tienes que tener tu firma electrónica Tienes que tener pues Tus documentos de identificación oficial Porque hay gente Que de repente No tiene ni Ni el IFE Este Algo tan sencilla Tan simple ¿No? Si Y quieres ser empresario Cuando no tienes IFE Para empezar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Claro Entonces Este Hay algunos criterios Básicos O técnicos Como son estos Que tienes que tener un RFC Que tienes que tener Tu documentación Este De identidad Actualizada Ajá Porque ese es un rollo Que de repente Tienen los corpos Que de repente Su IFE Está Este Desactualizada Ok Son criterios técnicos Pero hay cualidades Que te defienden Como emprendedor ¿No? Que asumas un riesgo Que Que seas Persistente Sí Hace rato Hablaba Julio Algo muy interesante Tienen que ser tolerantes Al fracaso Sí O sea Tienen que Yo comparto lo que dice Julio Si no sabes vender Este Pues no emprendas Pero lo que tienes que hacer es Ayudar A hacerte llegar de gente Que te Que sea muy buena Que sea muy buena Sí Pero tienes que Tener muchas cualidades Para Para emprender ¿No? La pasión Te tiene que hervir Por el negocio Lo tienes que soñar Yo Sí Veo Veo muchos Envendedores A los cuales aprecio Y hoy son ejemplos De verdad De lo que es emprender Y es gente Que no les importaba A veces Este No comer No pasa nada Si no comes un día A veces No dormían Y estaban De verdad En la lona Este Financieramente Y hoy Son empresarios Que Que disfrutan De las miles Del dinero Claro Pero mientras No Decidieron Dicieron No tengo No tengo un clavo Y ya lo dejo Ajá Eso no se hace Este Tienen unas cualidades Impresionantes Que las hacen Que Que no dejen No abandonen su sueño ¿No? Entonces Hay cualidades técnicas Hay características técnicas Si hay cualidades Como persona ¿No? ¿Qué me califica? A ver Por ejemplo Si yo quiero ir a una A una Este Incubadora de negocios ¿No? Yo quiero ir a una incubadora de negocios Porque quiero que me apoyen con mi negocio ¿Qué me califica para Para ser prospecto A que me apoyes para mi negocio? Ok Bien Hoy Hablando de De apoyos Hablando de ¿Qué te califica? Pues no Te califica tu RFC Ese es bien importante ¿No? Que tiene que ser un RFC vigente Ya lo habíamos comentado ¿De empresa o de persona? Persona física ¿No? Un negocio Lo debes de empezar primero Como persona física Ok Hoy en día hay un régimen Muy blando Que es el régimen De incorporación fiscal Es un régimen Que está diseñado Precisamente Pues para aquellas personas Que inician un negocio Y no tienen mucha capacidad Administrativa Ok Es un régimen sencillo Simplificado Se llama Sí Aparte el portal del SAP Cambió mucho Ya está súper manejable Sí, sí, sí Muy amigable No como antes No, antes decías ¿Qué? No hablo chino O sea, sí, casi ¿No? Entonces Este Tienes que tener un RFC Ajá Hay un régimen Blando Tienes que iniciar un proceso En línea Hoy en día La Secretaría de Economía A través del Instituto Nacional De Emprendedor Ajá Te dice ¿Tú quieres recibir un apoyo? Bueno, ok Primero capacítate Que es algo muy normal Es algo que hoy Los empresarios O los emprendedores Deben de sensibilizarse Y entender que la capacitación Es Es aquello que te va a disminuir El riesgo de tu negocio Ese era el segundo punto Que quería comentar Armando Liz Precisamente Que empezó con la polémica ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí El segundo punto era ese Si no te gusta entrenarte Si no te gusta entrenarte Si no te entrenas Si no te capacitas Si no le vas a invertir dinero A capacitarte No aprendas tampoco Es que Este mundo Este mundo es para El punto de los negocios Liz Es para Es para todo el tiempo Estar ¿Qué? Capacitándote Porque esto Es lo que hace Que tu negocio funcione Entonces si no entrenas aquí No tiene caso Que entrenes A las personas Que te rodean Están trabajando contigo Si tú no estás entrenándote Para Asumir todo lo que nos comentaba Armando Nuestro invitado Armando Que es El asumir riesgos La tolerancia al fracaso El quedarte sin un peso En la bolsa Y seguir adelante Sí, claro No es sangre para todos Armando No es estómago para todos Eso yo lo he vivido En persona Varias veces Es una elite Los emprendedores Son una elite ¿Sabes qué me decía Mi hijo el otro día Armando? Tengo un hijo de 21 años Va a cumplir 21 años Axel Me decía el otro día Que somos una especie En extinción Es muy rara Es como Yo creo que Más bien estamos creciendo ¿No? Sí, sí Mira Hace años cuando Trabajamos en otro En otro espacio Yo me aburrí un poco De dar temas de capacitación Y dije Es que en este mundo empresarial Hace falta Meternos en el tema De innovación y creatividad Creatividad, claro Innovación Innovación, creatividad Porque si no Estás en ese sentido Si no estás en esa sintonía Oídate Cualquiera te come Sí, claro Y luego hoy en día ¿No? Con tantos cambios Sí, con tantos cambios Tecnológicos Con tantos avances En tecnología En información Y tanta competencia Y la competencia Es muy rápido Y es leal Y es dura Además de la competencia Nosotros Somos clientes Más informados Más exigentes Y menos fieles Así es Sí, así es Entonces Hay una oferta El cliente ha cambiado Este, allá Fuerte Impresionante Que te tolas en la boca Y te sales del lugar Sí, claro O sea Porque hay otros Enfrente Porque hay otros Diez enfrente Claro Así de fácil Entonces La dinámica Ha cambiado constantemente Entonces yo le puse un alto Me dediqué a este Un poco de creatividad Empresarial Innovación empresarial Y ahí le dimos un rato Hoy en día Estamos metidos En el tema En el tema De coach De negocios Porque también vemos Que las cosas No suceden O sea Lo que acabo de comentar Cerro de Julio Ya salen del entrenamiento Pero de repente Las cosas no suceden ¿No? ¿Por qué? Porque les hace falta El latinito Que estén ahí Este Que se hagan Que se generen las ventas Que se genere la acción Que se genere la acción Sí, claro Y es algo A veces Rasposo Porque El empresario No está acostumbrado O no No quiere que alguien Le diga Este ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerlo? Me va a venir a decir Cómo manejar mi negocio Es muy común A mí me ha pasado Yo mismo Si alguien llega y me dice Desde afuera Julio deberías hacer esto Me pongo así De entrada Obviamente que estamos Y veas Se supone que somos más Los que estamos en esto Que coaches Que psicólogos Somos seres humanos Al final de cuentas A mí me he puesto Un poco de trabajo Al final resulta que Si nos abrimos Al final Si escuchamos Obviamente Yo escucho a Armando Que me dará sugerencias Después seguramente Pero si escuchamos A las personas Si sabemos Escuchar Pero de entrada Esto es muy común O sea Mira deberías hacerle así Ay por qué Así es Y entonces fíjate Que todo esto nos lleva A algo Que es El empresario A la gente Que quiere emprender Un negocio Yo les comento Estás dispuesto A cambiar tu estilo De vida Porque es cambiar Tu estilo de vida Ser empresario Es un estilo de vida Es un estilo de vida Y ese estilo de vida Tiene todo esto Tiene riesgos Tiene Sin sabores Tienes que asumir Responsabilidades Hay muchas cosas Armando Hay veces que te levantas Por la mañana Y no sabes De verdad Si ese día Vas a tener para comer No es broma Claro Es en serio Sobre todo cuando inicias Sobre todo cuando inicias Hay veces que te levantas Por la mañana Y dices Ojalá Hoy depositen Lo de tal venta O lo de tal comisión En el mejor de los casos En el peor de los casos Te levantas y sabes Que no hay para comer ese día Si Y que no hay Hay que moverse Que no hay tampoco Que tampoco estás esperando Ningún depósito Si o sea por eso No hay O sea no va a haber No hay este No estás esperando nada No hay Y entonces Ahí es donde entra También tu creatividad Lo que dice Armando Y la interesa que tienes Bueno no hay Pero si no la genero No va a llegar solita Las cosas no se dan solas Las cosas las provocamos Así es La creatividad es la madre De todas las soluciones Así es La creatividad es la madre De todos los problemas Soluciones Todas las soluciones Ya lo decía Albert Einstein Precisamente hablando De esto de la creatividad ¿Qué negocios han tenido Más éxito Armando En el último año? Mira Hay tendencias Eso En los negocios hay tendencias ¿No? Ahorita ¿Cuál es la tendencia? Bueno la tendencia es Aquellos negocios Que cuidan la salud La salud es la tendencia Ya lo habíamos comentado Aquí en un programa Fíjate Fíjate Por ejemplo Negocios que cuidan la salud Negocios naturales De productos De venta de productos naturales Mira negocios De conceptos tradicionales Como jugos Licuados Ensaladas De productos naturales O orgánicos ¿No? O orgánicos O orgánicos Entonces Hay una tendencia Hacia el consumo De lo natural Hay otra tendencia Que es Hacia el cuidado Lo de la salud Que es decir Por ejemplo Hacer deporte Por ejemplo Hice un spa Procurarse El aspecto Físico Esa es otra Tendencia Que hay muy fuerte En el turismo Está sucediendo Algo muy interesante Y es la interactividad Hoy en día Los negocios Turísticos Si ustedes Yo voy con mis hijos Ya no vas a un lugar En donde solamente Veas Necesitas Formar parte De la actividad Del pueblo O hacer la artesanía Fabricar el producto Entonces Interactuar más Con la comunidad Con la naturaleza Pero también Esto es en el turismo Y en otros sectores ¿No? Todo aquel negocio Que tiene una interactividad Donde el cliente Participa más Tiene mejor éxito Yo creo Exactamente ¿Por qué? Porque estás creando Una experiencia de compra Estás creando un concepto Y al crear una experiencia De compra Vinculas emociones Así es Entonces Entonces se supone Que en teoría Debería haber más Más éxito En teoría Deberías tener más éxito Claro Entonces Fíjate que El tema De las redes sociales La venta Eso tiene que preguntarte Redes sociales Y online ¿Cómo está funcionando? Porque si Queremos una experiencia Interactiva real Entonces aquí Me enfrio otra vez Por la cuestión De la computadora ¿O cómo se está manejando? Mira El tema De redes sociales Está funcionando muy bien La publicidad Toda la parte de interactuar La atracción Sí la atracción Vamos a atraer al cliente Exactamente Es un canal de comunicación Exacto Muy efectivo Sí, sí ¿Por qué? Porque los chavalillos Desde edades muy tempranas Desde 6 años Hasta adultos De 45, 50 años Pues le están dedicando Mucho tiempo diario A las redes sociales Hablamos de más de 3 horas diarias Sí Entonces ¿Qué es lo que están haciendo Por ejemplo Las empresas A través de business Facebook Pues están Teniendo una relación Más estrecha Con los clientes Hay una comunicación Directa Así, franca Franca Le llega al celular Le llega Al niño En cualquier momento O al público Objetivo Entonces Y es una comunicación Muy directa Y todo Y en tiempo real Sí, claro En tiempo real Y estás interactuando Con la marca Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces Hay marcas Que están Muy metidas En este tema Y están interactuando Con su Con su público Con su mercado Entonces generan Sentido de pertenencia Exactamente Puedo poner un ejemplo Sí, adelante Por ejemplo Bonafont Ha creado un sentido De pertenencia Con todas aquellas chicas Que hacen ejercicio Porque son las chicas In Porque toman agua Y entonces crea Una plataforma Que es su carrera Bonafont Y aparte Aparte ojo Porque está de moda Se puso de moda En los círculos De élite Quiero decir Clase media alta Hacia arriba En México Y en varias partes Del mundo El correr Exacto El correr está de moda El correr está de moda O sea Y te genera un estatus A Polanco A Santa Fe A cualquier zona Más o menos Buena Del Instituto Federal O de la Metropolitana De Estado de México Y la gente ¿Qué haces? Corro O sea, está como de moda Así como se pusieron de moda Los gym en los noventas Ir al gimnasio Ahora la moda es correr Y a la calle correr Entonces un negocio Si tú montas un negocio En donde El correr Es parte de tu actividad Exacto Seguramente te va a ir bien Sí, sí, sí Entonces Entonces Esos son Esos son Algunos de los temas Las tendencias Que hay actualmente Hoy El cuidar La apariencia Física Y mentalmente El tema De lo más saludable La utilización De redes sociales Negocios Montados En redes sociales Es tendencia Ok He notado mucho También una fuerte tendencia Hacia la salud Hacia la salud Y el bienestar emocional Y la salud mental También he observado También que Que muchos negocios De estos precisamente De servicios No tanto de productos Sino de servicios Están enfocados A esa línea Hoy se abren Exposiciones Por ejemplo Este Que tienen que ver Por ejemplo Con el ser Así le llaman hoy Con el ser integral Así es Lo que En la década De los ochentas Finales de los ochentas Fue la moda new age Lo que en los setenta Serían los hippies Lo que en los ochentas Fue la moda new age Y en los noventas Serían La moda de los gurús Y todo esto Hoy Hoy tiene mucho auge Fíjate Este También tiene Pero Desde un punto de vista Del servicio Y en esa línea Del servicio Que es donde entra Pues toda esta gama De elementos Resulta que hay Como mucho Mucho desconocimiento Armando Porque precisamente Muchos empresarios O negocios De este tipo Que están en esta línea De servicio No están vinculados Ni con la Secretaría De Economía Ni tienen un acta Constitutiva Ni facturan Ni nada O sea Están totalmente Fuera de Del contexto técnico ¿Qué pasa con esto? O sea ¿Esto ayuda en algo? ¿A la economía en general? Mira Bien lo dices O nada más a la economía de ellos A la economía de ellos Están vinculados Con algunos programas De gobierno O regulados Regulados de principio ¿No? Por principio De estar regulados Porque Porque Están trabajando La parte emocional Claro ¿Hacia dónde los llevas? Sí, claro O sea Cuando la parte emocional Debe ser tratada Por expertos En el tema Claro No debe ser algo Así a la ligera Sí, claro Entonces Sí deben estar regulados Deben estar vinculados Supervisados Incluso Y Deberían ser como Un buen aporte Para las cuestiones técnicas Del tema empresarial Lo hemos visto En muchos lugares En donde me reúno Con consultores Y con amigos Del negocio Vemos mucho empresario Lo voy a decir así Tronado emocionalmente Tronado Porque Saben Hacer sus negocios Saben Ahorita Que regresamos del corte Vamos a ver Qué es un negocio Y qué es un negocio Y qué es una empresa Entonces muchos hacen negocios Pero no hacen empresa Es muy común eso Sí, hacen negocios Es lo que más se hace Es un techo Entonces Este Estos servicios De trabajar con el ser Deberían ser ese apoyo Para que esas personas Generen empresa Y no solamente Hagan negocios Porque se está haciendo Mucho negocio Y se está perdiendo De un gran capital Emprendedor A nivel empresarial Así es Qué ironía Qué interesante Lo que nos acaba de decir Pues vámonos a corte Vámonos a corte Y volvemos Y regresamos Porque está mejor Se está poniendo mejor Cada vez Acá reclamándole a producers Bueno pues Regresamos Esta vez a Mundo Coaching Y te quiero comisionar Lo siguiente Ya tenemos Ya pronto Ya dentro de una semana Aproximadamente Nuestro taller Y nuestra acreditación Que tiene precisamente Hablando en el tema Del día de hoy ¿Verdad? Una oportunidad de negocio Entonces El tema que tenemos Es precisamente Del 4, 5 y 6 de diciembre Con el código Alfa Coaching Donde no solamente Vas a poder Generar cambios En todos los niveles De tu estructura Social y personal En tus 6 dimensiones Espiritual Emocional Mental Física Social Y material Sino en tus Diferentes necesidades Que son La necesidad de salud Tu necesidad De relaciones Y tu necesidad Tu necesidades Perdón Económicas Y financieras De verdad Si quieres cambios De verdad Totalmente poderosos Claros Fuertes Y de base En tu persona Pues vente al código Alfa Donde te repito Inclusive Estamos abriendo Por primera vez En este año Una oportunidad De negocio ¿Cuál es esta oportunidad De negocio? Que no solamente Vas a poder tomar El código Alfa Coaching Sino que Vas a poder También impartirlo Como entrenador Para esto Pues tendrás que ponerte En contacto con nosotros En directamente En nuestras redes sociales O directamente En nuestro sitio web Para decirte Cómo es que está funcionando Esta parte Del código Alfa Así que Te esperamos El próximo 4, 5 y 6 de diciembre En el Colegio Internacional De Coaching Integrativo Gracias Y bueno regresamos Pero ahora con El libro de la semana Y esta vez Te voy a recomendar Un libro que se llama Solo una cosa De Gary Keller Chécalo Ahí está Solo una cosa De Gary Keller Dice Detrás de cualquier éxito Se encuentra una sencilla Y sorprendente verdad Enfócate en lo único Y justamente Acabas de ver un video Donde Michael Jordan Nos decía Que ha fallado Más de 9000 tiros Imagínate nada más Y aún así Fue el primer lugar ¿Alguna vez Has pensado Que ojalá Podías dividirte Para poder llegar A solucionar Todos aquellos asuntos De tu vida Que te apremian En solo una cosa Gary Keller Y Jai Papa San Se llama El cuate este Te muestran Que el proceso Es bastante sencillo Siguiendo sus consejos Conseguirás Ya vienen los consejos Perdón Lo que conseguirás Ordenar tu mente Y tus prioridades Optimizar tus resultados En poco tiempo Marcarte metas Y cumplirlas Reducir el estrés Y las preocupaciones Sentirte vital Segurotimismo Y diferenciar Lo importante De lo secundario Solo una cosa Es igual a lo único ¿Qué es para ti Lo único En este momento? Por ahí algunos Lo mencionan Como plan A Y plan B ¿Cuál es tu plan A En este momento? Entonces Ese es el libro Que te recomiendo Esta semana Solo una cosa Gary Keller La verdad es que Es un libro Yo ya lo leí Está bastante bueno Bastante interesante Ya lo estoy releyendo Voy a la mitad otra vez Y sabes que Te lo recomiendo mucho Porque es muy claro Enfócate Y en eso que te enfocas Es en lo que vas a obtener El mayor éxito Nos vemos la siguiente semana Bienvenidos a tu sección El trailer de la semana Con Lizzie Camacho Esta semana Te voy a recomendar Una película Que se llama Job Pues bueno Es una persona Es un personaje Ya de la historia O sea No solamente Marcó No solamente Marcó un cambio En la tecnología Marcó un cambio En la era En la manera De cómo vender En la manera En cómo comunicarse Con los clientes Pues bueno Tiene las características Básicas Que nos menciona Nuestro invitado Asumir el riesgo Tolerancia al fracaso Pasión Y yo le agregaría Una cosa Caerse no significa Que es fracaso Caerse no significa Que ya Que ya estás rendido Caerse significa Que tienes otra oportunidad Para levantarte Esto fue el trailer De la semana Con Lizzie Camacho Y te espero La próxima semana Regresamos 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 Con el invitado Y el excelente tema Más bien El al revés Con el tema Y el excelente invitado Oye pero a ver Está interesante Porque de repente Ponemos en el trailer Bueno recomendamos Un libro que se llama Solo una cosa Que habla del enfoque Así es Que habla exclusivamente Del enfoque De enfocarnos En eso que queremos Queremos hacer Y que queremos lograr Y tú decías Antes de irnos a corte Precisamente Hablaste de ello Como muchos Muchos emprendedores Llegan y se quedan Nada más en ese negocio Porque no se están Enfocando a una empresa Tal vez es porque No sepan cómo Steve Jobs En el ejemplo Que ponía Lizzie En el trailer De la semana Es Por cierto Se va a estrenar Otra película Un poquito más cruda Un poco menos comercial Y más cruda De Jobs En el mes de enero Del 2016 Dicen que es más Apegada a su biografía Este era Te repito Un poco más comercial Entonces De todas maneras Tenemos un personaje Que efectivamente Se arriesga Que efectivamente Este Es de un carácter Bastante especial Como muchos emprendedores O sea Creo que es una característica De los emprendedores Es que hay que tener estómago Hay que tener carácter Carácter Un día platicando contigo Luis Tú me dijiste Julio Hay una cosa Que tienen los emprendedores Y que no se consiguen Atiende a la esquina Que es ese carácter Ese coraje Ese no cualquiera O sea Quieres hacerlo Quieres y tal Y todo Pero de eso a tenerlo Son cosas diferentes Yo creo que eso Lo puedes armar Yo creo que eso Y instinto también Ah bueno Eso es súper básico Las mujeres lo tienen Mucho más desarrollado No cañón Siempre tener una mujer A tu lado Cuando vayas a emprender Un negocio neto De verdad Y si eres mujer Te aprecia mejor Y si no Hazte de una buena amiga O algo así Porque si hace falta Si hace falta Armando Tienes toda la razón A ver Por ejemplo Tú decías Que hay una diferencia Entre negocio Y empresa ¿Cuál sería esta diferencia Y cómo logramos Estar en uno O en otro lugar? Mira Negocio Es una situación Efímera Es algo Rápido Vamos a hacer negocios Y podemos hacer negocios Pero no hacer empresa El hacer empresa Es crear una estructura Es crear Una estructura Física Técnica Humana Es un plan de vida Un proceso Exactamente Un proyecto Un plan Es un proceso Es algo que tiene Mucho más contenido Y hacer negocios No es que esté mal Lo que pasa es que Tienes que hacer negocios Pensando En que esos negocios Le van a dar estructura A tu empresa Claro O sea Tú tienes que ir trabajando Hay mucha gente Que hace negocios Que le decimos Es muy biznera Y así se les dice Pero no tiene Como mucho sentido Si eso no te lleva A crear una empresa Claro Entonces te la puedes Te la puedes pasar Muchos años Toda la vida En el business En el business Pero nunca tener una empresa Wow Y puedes tener Puedes hacer negocios De hecho le digo A los empresarios ¿Cuál es ¿Cuál es tu Una de tus principales Este Acciones En este En este Negocio Que vas a poner En esta empresa ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer? Tienes que delegar Tienes que Capital humano Capital humano Pero tú tienes Que hacer negocios O sea tú tienes Que salir Tú tienes que estar Aquí sentado Esperando Que lleguen los clientes Tú tienes que salir A atacar el mercado Y hacer negocios Claro Y atrás de ti Tiene que haber una estructura Que es una empresa Que te soporta Para que esos negocios Fluyan Crezcan Y se conviertan Antes nada más Se necesitaba el talento ¿No? Y la personalidad De la persona Ahora te dicen ¿Y tu página web? ¿Y tu sitio de Facebook? ¿Y dónde están tus oficinas? Y espérate Y se va a ir armando Porque hoy solamente Hoy ya no es nada más Página web Acuérdate que estamos En la versión 5 Sí Del internet O sea el internet Tuvo una primera versión A ver los que están viendo Los que están viendo Dicen ¿A poco hubo versiones De internet? Sí Hubo la versión 1 Hubo la versión 2 Hubo la versión 3 La versión 4 Y ya estamos entrando A la versión 5 De internet O sea ya a nivel De marketing Ya estamos en una versión 5 La primera versión De internet Solo era informativa La segunda versión De internet Era informativa Y tú podías poner Tu sitio web Y nada más Tener una página Pues que informara Sobre tus procesos Tus servicios Tus productos La tercera versión De internet Llegan los carritos de compra Los carritos de compra ¿Te acuerdas? El carrito de compra Puedes comprar aquí No sé qué La cuarta versión de internet Es la que conocemos todos ahora En donde tú tienes Una página de captura En donde Se volvió más interactivo Se volvió muy interactivo Sí Ya tienes una página de captura Por ejemplo La gente que entra a nosotros Por ejemplo ICS Smart Coaching Saben que pueden entrar Que pueden comprar el libro Que pueden comprar audios Que pueden comprar cursos Que pueden comprar lo que quieran En el sitio web Hay una página de captura Hay videos Hay cosas de regalos O sea hay un montón de cosas En la versión 4 Ojo ya estamos entrando A la versión 5 El internet Las ventas a través del internet Van a volver a cambiar Te aviso desde ahorita Claro Así es Ajá Bueno pues Esa es una de las De las características De los negocios Tienen que ser muy evolutivos Y tienen que estar Están cambiando Tienen que ser Muy buenos usuarios De las tecnologías De la información Eso Porque No van a ser Tú no te vas a poner A desarrollar una página web Claro La tecnología ya está Solo lo que tienes que hacer Es ser buen usuario Como lo hacen ustedes Y Tienes que estar No solamente evolucionando En el tema del internet Sino en el tema de los negocios Tienes que estar creando Constantemente Valor para tus clientes Que es algo que trabajamos Muy fuerte nosotros Allá en la incubadora Que es La creación de valor agregado Porque Están Muy planos los servicios Muy planos Los Es cierto Los La forma de hacer La oferta La oferta Y la demanda Como bien dijiste El cliente cada vez Sabe más El cliente es más exigente El cliente no es el mismo cliente Hoy casi 5 años Tiene más opciones también Tiene más opciones Y tiene más opciones Entonces el cliente no es el mismo Hoy casi 5 años ¿Estás de acuerdo? Entonces si tú tienes Un servicio plano sencillo Eso yo le llamo El servicio mínimo esperado Mínimo esperado Eso es lo que yo Es lo mínimo que espero Que es lo mínimo que espero Que me atiendas De forma adecuada De forma rápida Y que me compras Lo que me promets Exacto Eso Pero que hay más allá de eso Que hay más allá de Pues tiene el valor agregado ¿Cuál es tu distinción? ¿Cuál es tu valor único de venta? ¿Por qué te voy a comprar a ti Y no a todos los demás? Cuando creas un valor Cuando le estás generando Una experiencia de compra Cuando estás solucionando un problema Claro O cuando vas allá Más allá de la satisfacción Que busca el cliente Yo les voy a poner un ejemplo muy claro Este Les digo a las chicas ¿Qué compran ustedes en una crema? ¿Compran el envase, el producto O compran los beneficios de la crema? Claro Pues en teoría compras el producto Pero la realidad es que Si no está bonito el tarro No te lo compras Pero aparte compras el que te Quite las arruguitas La idea es que te haga ver Menos grande Que te quita las arrugas El que sea el multi O el que te ofrezca Varios beneficios en uno solo Que no tenga que estar perdiendo el tiempo No comprar diez cremas Ajá Entonces estás comprando los atributos Del producto Sí Y no estás comprando propiamente la crema Sino comprar los atributos Eso es crear valor Eso es un valor agregado De esas marcas Que están vendiendo Atributos del producto Y no el producto La crema Tú te puedes comprar una Crema económica Y listo Pero las mujeres compran Valor agregado Lo que se está vendiendo actualmente En el mercado Yo siempre les pongo En las redes sociales Armando Ahí va otra polémica Siempre les pongo La 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 demanda No es cierto La oferta es mucha Y la demanda está confundida Exactamente La oferta es mucha Y la demanda está confundida Entonces ¿Qué quiero decir con esto? La oferta son quienes Están ofreciendo sus productos Sus servicios Claro Hay mucho ¿No? Hay mucho de todo ¿No? Así Y hay mucha promesa también Marcas de cremas Marcas de aguas ¿No? Marcas de autos De celulares Marcas de celulares O sea Hay una oferta impresionante Y hasta también marcas de medicamentos Que el similar Que el similar No, no Marcas impresionantes O sea El similar del similar En todo En productos y en servicios En coaching No, bueno ¿Cuántas certificaciones? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas cosas? Hay de todo O sea Esa es oferta La oferta es mucha Digo que la demanda está confundida Porque la demanda muchas veces El cliente se dice por ahí Que muchas veces no sabe realmente Lo que quiere la ciencia cierta Entonces Hay que saber Hay que saber Como clientes Ser exigentes Y aprovechar Toda la tecnología De lo que tenemos hoy en día Para poder generar Realmente Un servicio Que nos satisfaga Como clientes Y las que estamos generando La oferta Pues también saber Que al cliente Lo que le va a llegar No estamos atrayendo A partir de características O ventajas hipotéticas Sino a través de beneficios Específicos Que están creando un valor Creando un valor En ese cliente ¿Qué detectas? ¿Qué estás detectando? ¿Qué detecta tu producto? ¿O qué detecta tu servicio? ¿Y cómo lo soluciona? Esa es la clave Así es ¿Estoy bien o estoy mal? Perfecto Ahora hay que pasarlo a la vida real ¿Qué detecta tu producto? ¿Qué detecta tu servicio? ¿Y cómo lo estás tú solucionando? Si tú le das la solución a tu mercado Si tú le das la solución a tu público Muy seguramente vas a tener Un aumento en tus ventas Así es Una frase que yo les digo Fortalece tu valor agregado Y aumenta tus ventas Claro Ponte a trabajar En aprender a crear valor Eso Y con eso vas a aumentar tus ventas Perfecto Armando ¿Dónde te encontramos? ¿Tienes algún curso o algo Que nos invites a tu incubadora? Pues cuando gusten Estamos en Enprocer En redes sociales Estamos en Enprocer SC Así está el Facebook Enprocer SC Enprocer SC Todo el día están ahí las chicas Atendiendo las redes sociales Estamos en el Zona oriente del Estado de México En Teotihuacán Próximamente estaremos ya Tiendo presencia aquí en DF Estaremos Hace mucha falta Estaremos en Reforma Ahí por Por este Enfrente de De la Comisión Nacional Blancaria y de Valores Perdón De De la Bolsa De la Bolsa Entonces ahorita es cierre del año Como trabajamos de la mano Con la Secretaría de Economía Todo lo que es el fondeo de cursos Este año El día de El 7 de noviembre Fue cierre de De plataforma de incubación en línea Así es que ahorita Estamos cerrando Y entregando informes de seguimientos Viene la etapa de planeación De la incubadora En diciembre Y estamos cerrando muy fuerte el año Y esperamos el año que entra Este Venir aquí con ustedes nuevamente Para traerles ya este Una carpeta de servicios Un programa de algunas actividades Y generar alguna Maravilloso Con ustedes Nosotros encantados Armando Claro que te vamos a invitar ¿Cuánto tendrás esto en enero? Sí en enero En enero estamos listos Pues apúntense porque en enero Vamos a empezar el 2016 Porque en enero Le da la cuesta Y que Nada de La 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 Nada de eso En enero vamos a empezar A tambor batiente El 2016 como debe ser Para que el 2016 Tengas y llegues A todos los propuestos Que te hayas propuesto Desde terminando este año ¿Dónde te encontramos Liz? Lizy Camacho No perdón Lizy Camacho Facebook Lizy Camacho Facebook ¿Dónde te encontramos Armando? José Armando Guerra Facebook Facebook Julio Álvarez Master Coach Integrativo En Facebook Y te recuerdo Estas redes sociales Que son El Coaching al Desnudo En Facebook Y Arroba Coaching Desnudo En Twitter Nos vemos la siguiente semana Gracias Armando Gracias Este es el programa Gracias Radio TV